Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, esta es una charla sobre la implementación de las mejores prácticas de MLOps en AWS. Mi nombre es Juan Manuel, soy un Solutions Architect basado en Madrid. Y me acompaña hoy Jorge, que es responsable de equipos de Big Data, analítica avanzada y gobierno del dato en Mediaset España. Sobre la charla de hoy, habitualmente cuando nos encontramos con clientes que están utilizando Machine Learning, nos encontramos con la necesidad de mejorar la eficiencia en los procesos de las compañías. A veces el cliente tiene como objetivo reducir el gasto que tiene, la eficiencia, crear nuevos productos. Y para eso utilizamos Machine Learning, utilizando información, datos, para poder entender patrones de negocio que nos ayuden a tomar decisiones más rápido. Para eso existen desafíos en cómo poner en marcha esos proyectos cuando estamos hablando de modelos Machine Learning que tienen que evolucionar a través del tiempo. O sea, acá no estamos hablando de algo estático, donde lo que vamos a tener es algo que construimos y lo dejamos ahí, sino que a medida que va ingresando nueva información en nuestro pipeline, la tenemos que integrar. Y este modelo de Machine Learning tiene que ser capaz de poder seguir avanzando y evolucionando. Lo que nos encontramos en esos casos es que el cliente habitualmente, o las personas que están trabajando en Machine Learning, tienen que poder pasar ese modelo a producción. Lo que sucede habitualmente es que nos quedamos en la primera fase por frustración o porque el modelo no es útil luego de la prueba de concepto. Eso puede ser por varias razones. Puede ser porque no logramos meter ese modelo de Machine Learning a través de todo un equipo. No tenemos la gente especializada para poder hacer ese training de modelo. Y tampoco sabemos una persona técnica capaz que no tiene suficiente entendimiento de negocio. Para esto, lo que vemos es que en la última década, como un patrón de negocio, no siempre es así, pero muchas de las organizaciones que utilizan Machine Learning se quedan o están enfocados solamente en una parte del proceso de lo que es poner en producción la puesta en marcha de lo que va a ser capaz el core de nuestro negocio. La información que nos va a ayudar a tomar decisiones para poder tener mayor eficiencia, más ventas, mejor en Time to Market. Hoy, según Gartner, el 53% de los proyectos llega a POC. El resto no sirve. Lo cual es un ritmo muy bajo. Lo que sí vemos es que para final de 2024, el 75% de las organizaciones va a llegar a ese estadio donde una vez que ponemos un piloto en marcha y ese piloto llega a una terminación, eso lo podemos pasar a producción. Para cuando ponemos... Qué lástima que no anda mi... Ah, ahí anda. Perfecto. Cuando nos focalizamos en la fase de piloto, lo que vemos aquí es que nos focalizamos, por ejemplo, si un cliente quiere hacer un piloto, ¿qué vemos? La información que necesita utilizar para poder procesar, el código de Machine Learning que va a ser nuestros algoritmos que nos van a permitir sacar conclusiones de negocio y la parte experimental. En gris hay un montón de componentes que no se toman en cuenta porque estamos solamente hablando de un caso de piloto. Entonces, por ejemplo, quiero predecir el forecast en un determinado tiempo. ¿Qué hago? Tomo unos datos, hago un código, lo paso por un código de procesamiento y eso me va a dar un resultado. Ahí queda. Ahora, esto me sirve para una información estática. Me sirve para probar que mi infraestructura de Machine Learning puede llegar a un resultado. Ahora bien, si queremos pasar a producción ese proyecto, lo que tenemos en cuenta es que el código de Machine Learning es lo más chico de todo el proyecto, porque es fácil, es ponerse a programar, procesar esa información y que me dé un resultado. Pero hay muchos componentes que son muy importantes para que este proyecto tenga vida y pueda llegar a producción. Entonces, para eso, lo que existe es el modelo MLOPS, Machine Learning y operaciones, que incluye tanto la parte técnica de lo que es la programación, el código, pero también incluimos la parte de procesos y la parte de personas. Entonces, en la conjunción de esas tres variables, tecnología, procesos y personas, ahí logramos pasar a producción y lograr los mejores resultados según nuestra experiencia y las mejores prácticas de MLOPS. Dentro de MLOPS, lo que tenemos es lo que vemos siempre cuando vamos a hablar con un cliente capaz, empezamos hablando técnico de un servicio como puede ser SageMaker, CodePipeline, SageMaker Pipelines, pero eso es solamente la cúspide de la tabla del modelo, cuando en realidad lo más importante y lo fundacional son las personas. Un antipatrón típico de MLOPS es querer transformar al Data Scientist en un Data Scientist end-to-end full stack. Ahí, los Data Scientist habitualmente son gente matemática que tiene mucha formación, que tienen nóminas altas y que están dedicados a pensar y a poder hacer la programación del código que es fundamental en esto. No podemos poner un Data Scientist a crear un CI-CD Pipeline, a crear una landing zone, a controlar servicios de monitoreo. Lo que nosotros queremos lograr es que el Data Scientist haga su trabajo, que la parte de IT haga su trabajo. Y como pueden ver acá, la parte de personas es muy importante y engloba a toda la cultura organizacional que quiera adoptar este modelo. Y por eso es tan importante. Luego pasamos a los procesos, que es muy importante la gobernanza, para que cuando estamos haciendo el training de un modelo, no se nos vayan los costos a las nubes, sino nos vamos a quedar en la nube, pero con un buen coste. Y aparte, tenemos que mantener la performance, porque si implementamos un modelo de MLOPS, queremos tener mejores resultados, entonces queremos que los trainings de modelos, los procesamientos sean más rápidos. Y tenemos que mantener también el logueo y la monitorización de los modelos para poder seguir evolucionándolos y controlándolos, que no fallen, porque estamos hablando de procesos de producción. Por último, llegamos a la parte de tecnología, que ahí es a donde entra nuestra plataforma, con lo que es los servicios de Machine Learning y todo el stack de DevOps que también se integra nuevamente. Habitualmente vemos una curva de maduración, que Jorge va a contar la curva de maduración que tuvo Mediaset. Pero básicamente, primero establecemos un modelo experimental, donde creamos un POC, un piloto, un MVP, donde se pueda probar el valor que nos va a traer esto al negocio. Luego, vamos a normalizar a dónde vamos a guardar todos los hecheros, el repositorio, dónde va a ser nuestro centro de colaboración, porque puede haber un Data Scientist, puede haber un Data Scientist, va a haber desarrolladores de DevOps. Entonces, todos tienen que tener acceso a ese repositorio, a esa centralidad de datos. Luego, vamos a pasar a la parte de introducir lo que es testeo, monitorización y gobernanza. Para eso, existen metodologías donde podemos tener un ambiente de MLogs con muchas cuentas, si tenemos muchos negocios o muchas personas interactuando, cada persona va a tener solamente permisos a las tareas que va a tener que realizar. Va a tener también controles de costes para que no se pueda quedar algo procesando que genere un coste muy elevado. Y también tenemos, una vez que ya terminamos y estamos ya pasando todo esto a producción, la forma de crear templates, donde cada vez que queramos tener un modelo nuevo de producción, vamos a tener una forma rápida de pasarlo a producción. Yo creo que toda esta parte es la más larga y es el camino de recorrer, donde siempre va a haber algún obstáculo, nos vamos a caer y nos vamos a levantar. Pero una vez que lleguemos aquí, la idea es que cuando queramos pasar un proyecto a producción, un modelo nuevo, hayamos descubierto algo que vaya a traer valor a la empresa, estos modelos salgan rápido y se puede experimentar muy, muy rápido. Esta slide es bastante engorrosa en cuanto a texto, pero básicamente lo que quiere demostrar es que para cada desafío que ustedes tengan de negocio, donde quieran, por ejemplo, realizar una tarea o tengan un problema que quieran resolver utilizando Machine Learning, existe una solución de AWS, que ya estamos hablando de la parte técnica, que puede llegar a ayudarlos a cumplir con ese requisito para poder lograr la agilidad que ustedes necesitan para implementar esos modelos de Machine Learning. Antes de pasar a Jorge, les quería contar el caso de Amazon, que es la casa madre de AWS, donde tenemos miles de fulfillment centers por todo el mundo. Ellos utilizaban dentro de Amazon una tecnología propietaria de lo que es creación de modelos de Machine Learning, utilizando Computer Vision para detectar dónde estaban los paquetes distribuidos en todo el mundo a través de nuestra red de fulfillment center. Lo que se logró implementando SageMaker con Pipeline es básicamente la reducción de 40% de infraestructura sobre AWS y también la puesta en marcha de nuevos modelos en solo 4 semanas versus 6 meses. Esto es utilizando el modelo MLOPS que les estaba comentando. Y por último, la NFL, la Liga de Fútbol Americano, no, de Hockey, ¿no? De Hockey, de Estados Unidos. Básicamente es un caso de uso típico en sports, donde hoy en día ustedes ven que se está trackeando por dónde se mueven los jugadores por toda la cancha. Eso lo que hace es una cantidad infinita de datos que se envía por streaming a los endpoints de AWS. Acá estamos hablando de 3 terabytes de datos, 1.500 horas de juego por semana, que se procesan dentro de la plataforma y se utiliza la tecnología MLOPS, la tecnología SageMaker, para poder hacer el desarrollo de modelos y generar predicciones sobre dónde va a ir a la pelota, qué efectividad tiene un jugador. Todas esas métricas, todas esas stats, 20 stats, se lanzaron utilizando el equipo de Data Sciences de NFL y utilizaron los servicios de Professional Services de AWS para hacer la puesta en marcha del proyecto. Lo mismo sucede con la Bundesliga de Alemania, donde de la misma manera, utilizando tags RFID, se está haciendo un tracking de todos los jugadores todo el tiempo y se lograron métricas como, por ejemplo, la posibilidad que tiene un jugador de fútbol de hacer un gol en un determinado momento, en un tiro libre, en un penal, en un córner, en base a la información que trajeron de los datasets y que se procesó utilizando modelos de Machine Learning. Así que, bueno, es bastante impresionante lo que podemos lograr, pero siempre de una manera ordenada. Así que ahora le doy paso a Jorge para que explique el modelo de Mediaset. Vale, muchas gracias, Juanma, y sobre todo, primero, agradecer a AWS que nos dé esta oportunidad para contaros este camino y este proceso que hemos pasado con la plataforma y la implantación de Mediaset. Bueno, no tengo que contar a nadie quiénes somos de Mediaset, todos nos conocéis, tenemos un montón de canales en televisión y sitios en web, etc. Y, obviamente, nuestra mayor fuente de ingresos, pues, son la venta de espacios publicitarios. Vale, entonces, en un contexto como el actual, en el que cada vez hay menos audiencia en televisión, pues, es obvio que tenemos que buscar alternativas e intentar optimizar ciertos procesos y ciertas metodologías para seguir manteniendo y pudiendo crecer, ¿vale? Concretamente, en el área donde estoy yo, dentro de Mediaset Tecnología, lo que hacemos es aplicar técnicas de Big Data para capturar un montón de información y utilizarla, esa información, con inteligencia artificial para generar nuevas oportunidades comerciales, ¿vale? Entonces, os voy a poner un ejemplo que ha desarrollado Publispaña, la filial de negocio de Mediaset, son los modelos que llamamos sociodemográficos, ¿sale? Son unos algoritmos que, a partir de la navegación web que tiene la gente en las cookies, somos capaces de inferir el sexo o la edad de la persona, ¿vale? ¿Por qué es importante? Evidentemente, a un anunciante de coches, por ejemplo, pues, le va a interesar, pues, que le saques ese anuncio a alguien con un nivel adquisitivo de un cierto rango, no le va a interesar que sea, a lo mejor, una persona muy mayor, etcétera, ¿vale? Entonces, este tipo de segmentos realmente son muy valiosos, ¿vale? Entonces, el equipo de Publispaña, de Marketing Data, desarrolló estos modelos y nos dieron con un lazo decir, oye, Jorge, queremos que pongáis en producción estos modelos que se ejecuten todas las semanas, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues, teníamos una plataforma que no cubría todas las necesidades de MLOps que debiéramos de tener. Ahora, os voy a contar un poquito en qué consiste desarrollar un modelo analítico, ¿vale? Pues, esencialmente, tenemos tres ingredientes, ¿vale? Primero, un entorno de sandbox o un entorno de desarrollo donde el data scientist, posiblemente en su equipo personal o en un servidor compartido, pues, es capaz de implementar diversas versiones del algoritmo, aplicar diversas técnicas, ensamblar modelos, hacer predicciones, diseñar escenarios para distintas ejecuciones y es ahí donde aporta su valor y su conocimiento. Típicamente son estadísticos, son matemáticos y es donde pueden aportar el expertise, ¿vale? Aparte de tener un entorno de desarrollo, necesitamos lo que llamamos un entorno de producción, es decir, un entorno que está completamente securizado, que es estable, en el que se tienen que ejecutar los procesos de manera automática, tiene que haber una monitorización de esos procesos y, además, el data scientist no debiera de intervenir en todo este proceso, porque él se tiene que encargar de desarrollar modelos, no de que se ejecuten correctamente, ¿vale? Y, por supuesto, si tenemos un entorno y otro entorno, tenemos que tener una metodología o unos procedimientos para pasar de un entorno a otro, ¿vale? Esto aplica en el 100% de las empresas, ¿vale? Esto lo tenemos todos. Y ahora voy a enseñar un slide donde esto aplica también al 100% de las empresas, ¿vale? Que no tienen una plataforma MLOps, que son los dolores y los sufrimientos que tenemos a diario, ¿vale? El primero que tenemos, el primer problema que hay es que el entorno de sandbox o el entorno de desarrollo es un entorno que el data scientist ha customizado y personalizado totalmente. Se ha instalado una versión de un lenguaje de programación específico, se ha instalado unas versiones muy específicas de sus librerías para poder trabajar, de sus algoritmos, tiene la configuración del sistema muy particular y prácticamente es imposible que lo reproduzca ni siquiera él y mucho menos ni siquiera unas terceras personas, ¿vale? Entonces, el primer problema es ese entorno sandbox, ¿vale? Que somos incapaces de reproducir y de saber cómo es o al menos tener unos parámetros para poder llevarlo a otro sitio, ¿vale? A partir de tener un entorno en un portátil, que yo tenga que construir ese entorno en otro sistema operativo, con otras máquinas, con otros accesos, con otras contraseñas, otros usuarios, pues es un drama, ¿vale? Es un drama porque no teníamos ningún mecanismo para llevárnoslo de un sitio a otro. Tuvo que ser a base de reconstruir ese entorno manualmente y nos costó muchísimo esfuerzo. Además, una vez que ya tenemos puesto el sistema en producción, se está ejecutando, no teníamos una manera de llevar la cuenta de qué se estaba ejecutando. Es decir, dado un modelo matemático, pues tiene una serie de indicadores de bondad, ¿no? Es decir, oye, pues tiene aquí un indicador matemático que dice que esto es así de bueno, o tiene esta bondad, esta ventaja, se ha comportado de esta manera. En realidad nosotros teníamos una caja negra que se ejecutaba y que al cabo de tres meses no podíamos saber si el algoritmo que se está ejecutando en ese momento era mejor o peor que el de hace tres meses, ¿vale? Ahí perdíamos mucho la visibilidad sobre lo que se estaba ejecutando. Y además, el entorno en el que lo estábamos haciendo era un entorno on-premise, quiero decir, eran máquinas dentro de Mediaset, de la casa, al final esas máquinas se comparten con otros procesos y otros sistemas, lo cual genera muchos problemas de, ay, este modelo ha fallado, ¿por qué? Porque es que se ha quedado sin memoria, porque es que había otro proceso que se ejecutaba y nos suponía un problema muy grande. Y además, también es verdad que al final un ordenador, te compras un ordenador para utilizarlo y tiene una capacidad muy limitada, es decir, si necesitas más memoria, sacas la cartera y te compras más memoria o es imposible poder utilizar un algoritmo más potente, con lo cual estamos también muy limitados en tanto a la potencia de los algoritmos a utilizar. La conclusión fue que para esta petición de modelos sociodemográficos tardamos seis meses en ponerlo en producción. Sangre, sudor y lágrima. Fue muy costoso ponerlo. Entonces, decidimos que teníamos que superar todos estos retos y plantear una plataforma de MLOps. ¿Cuál era el principal punto de dolor para nosotros? Era justamente la automatización, automatizar ese entorno de desarrollo, automatizar la creación del entorno de producción y automatizar la ejecución de todos esos procesos, la monitorización. También teníamos que tener en cuenta que debíamos de involucrar a muchos sistemas y a muchos equipos. El equipo de desarrollo con los data scientists y el equipo de tecnología o de sistemas. Y además, teníamos un problema porque hablábamos lenguajes distintos. El data scientist está hablando de poner en producción un modelo y no sé qué y no sé cuánto y el de sistemas está esperando que yo lo que quiero es que no sé qué proceso y ponerlo en una cadena que es lo que está acostumbrado. Y ahí había un problema de lenguaje. Uno está hablando en chino y otro está hablando en ruso. Al final, después de los seis meses de drama, lo que necesitábamos era reducir lo que llamo el time to market. Es decir, desde que el equipo de marketing data me decía tengo un modelo, lo quiero poner en producción, necesitábamos reducir ese tiempo hasta ponerlo en producción. Lo que yo llamo el time to market. Y sobre todo, aumentar la fiabilidad de ese proceso. Que no queremos que falle, que podamos desentender de todo eso y que simplemente monitoricemos que todo va bien. Se eligió SageMaker como la herramienta clave dentro de la nube de AWS, como la herramienta clave para manejar todo esto. Y pedimos ayuda al equipo de servicios profesionales de AWS para que nos implantara o nos ayudara a implantar esta solución. Entonces, os voy a contar, no quiero entrar en detalles técnicos, pero os voy a contar muy a alto nivel cómo funciona o cuál es la operativa que tenemos. Existe una cuenta común, una cuenta de automatización, en el que el Machine Learning Engineer, que es una nueva figura que hemos creado, que es el que va a operar la plataforma y el que conoce toda la problemática, él se encarga de mantener el repositorio ECR, que es donde vamos a tener la definición de los entornos de desarrollo y vamos a utilizar un componente que se llama Service Catalog, que en términos generales es como una especie de recetario, de decir, oye, tú quieres desplegar un modelo, pues tienes que seguir estos pasos. Y es una receta que es una especie de plantilla que podemos utilizar para desplegar un caso de uso o múltiples casos de uso, ¿vale? Cuando llega una persona con un caso nuevo de uso, decir, oye, Jorge, necesito un caso de uso resuelto, ¿vale? Creamos unas cuentas, distintas cuentas en AWS, la que llamo yo Work, preproducción y producción, ¿vale? Y desplegamos con el Service Catalog toda una serie de flujos automáticos donde sin tener ni siquiera código del propio caso de uso, vamos a tener la manera de construir un modelo, la manera de probar ese modelo en un entorno de testing y la manera de desplegar ese modelo en un entorno de producción. Y como digo, sin ningún tipo de línea todavía de código propiamente del algoritmo, ¿vale? Y por supuesto utilizamos, vamos a utilizar siempre repositorios de Git para centralizar la información de los datos, ¿vale? Así que en esta cuenta de Machine Learning, en esta cuenta de automatización, está el Machine Learning Engineer y en esta cuenta de Work, es el grupo de Data Scientists los que van a trabajar sobre ella, ¿vale? Van a depositar sus datos, van a trabajar sobre sus blogs de notebooks para trabajar con sus algoritmos y van a tener visibilidad sobre esto. En cuanto tengan ya el modelo desarrollado y lo tienen ajustado a las certificaciones de la plataforma, ayudado por el Machine Learning Engineer, los modelos se van a ejecutar en esta cuenta y se van a registrar automáticamente en un registro de modelos, ¿vale? En Model Registry de SageMaker. Y automáticamente vamos a conseguir que ese modelo que hemos construido se ejecute de manera totalmente automática y se realice la inferencia en un entorno de testing, ¿vale? El Machine Learning Engineer validará los resultados en ese entorno de testing y permitirá el paso a producción. Y en este entorno de producción, donde únicamente tiene visibilidad el equipo de operaciones, es donde se va a ejecutar los SageMaker Pipelines, es decir, la ejecución propia de los algoritmos y es donde obtendremos los resultados. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, rápidamente. Todo es infraestructura como código, lo hemos diseñado para que siga los estándares de Mediaset Sistemas, con Terraform, incluido con CloudFormation. Los servicios están completamente mantenidos para AWS, con lo cual nos despreocupamos de gestionar máquinas, etc. Y además, el cálculo es pay as you go, es decir, queremos una máquina grande, pagamos por una máquina grande durante el tiempo que está encendida. Y cuando se apaga, el coste es cero. Con lo cual, las capacidades de cómputo son prácticamente ilimitadas. ¿Y qué otras ventajas? Hemos podido automatizar la creación de los entornos de sandbox y se pueden reutilizar y se pueden reproducir todas las veces que queramos. La promoción entre entornos es automática, ha sido un hito en todo este proceso. Y además, todos los procesos están completamente monitorizados y auditados. Tenemos registro de qué se ejecuta, quién lo ejecuta, y el éxito o el fracaso. Hemos reducido el time to market de la aplicación. Estos seis meses que hemos tardado en poner en marcha el primer piloto con la plataforma anterior, estamos ahora mismo trabajando para poner en marcha el siguiente modelo y la estimación que tenemos en la apuesta de producción es de una semana. Daros cuenta, pasamos de seis meses a una semana. El data scientist se puede dedicar a hacer otras cosas que no sea poner en producción o ayudarnos a ponernos en producción. Lecciones aprendidas rápidamente. Esto no es un hito, no es una plataforma y ahí nos quedamos. Es un camino, tenemos que ir evolucionando esta plataforma, tenemos que ir enseñando a la gente a utilizarlo y tenemos que juntar personas, como ha dicho Juanma, los techos y tecnología. Las tres cosas a la vez. Ya lo siguiente que veremos, que si me invitáis el año que viene, lo veremos, serán los modelos en tiempo real. Que calcularemos un montón de cosas en tiempo real con esta herramienta. Bueno, para terminar, básicamente el camino recorrido que hicimos con Mediaset, empezamos con un POC. Básicamente probamos, nos pusieron un desafío a nosotros y a otros proveedores, y eligieron la plataforma que mejor resultado les daba. Luego hicimos un Discovery Workshop, que eso lo hace el servicio, los servicios profesionales de AWS, nuestro servicio de consultoría. Y una vez identificado el caso de negocio que necesitábamos, pasamos a los que son Workshops customizados para el cliente. Entonces, ahí ponemos consultores especializados en cada uno de los dominios de lo que es MLOps, un consultor de Ops, un consultor en Machine Learning, etcétera, para poder pasar esto a la realidad. Y ahí tenemos distintas especialidades donde podemos ayudar a los clientes con patrones que ya vimos en otros clientes. Reusamos todo lo que podemos, pero customizamos para cada cliente en particular. Si les interesó esta sesión y quieren saber más sobre, bueno, cómo podemos ayudarlos, estamos en el stand de AWS, que está aquí atrás, donde hay una parte que es Ask an Expert, donde hay Solutions Architects que van a estar encantados de recibirlos. Y por último, les pedimos si pueden pasarnos el feedback de la sesión que nos ayuda a mejorar para próximas interacciones. Muchas gracias Iresia Jorge. Gracias.